Estamos de enhorabuena y la verdad es que especialmente contentos porque anunciamos la incorporación a nuestra familia, la familia de Lucas Murcia y de Lucas Murcia Business Club, de la otra gran familia de Super Dumbo que llevamos mucho tiempo hablando con ellos e intercambiando impresiones de la posibilidad de colaborar juntos y después de tanto tiempo y por la inestimable colaboración de Sergio Duque, que es su responsable de comunicación pues por fin alcanzar este acuerdo se nos hace estar especialmente contentos La verdad que estamos muy agradecidos también a la UCAM por dejarnos entrar a formar parte de su familia y bueno, explicaros un poco nuestras especialidades la cadena consiste un poco en acercaros las primeras marcas a los mejores precios también un poco por como aficionado al baloncesto pues nada, creo que a nivel de hoy el equipo la verdad que está muy bien constituido está muy bien hecho, a día de hoy se hubiera firmado creo que todo el mundo esas seis victorias y esas cinco derrotas, sin entrar en derrotas puntuales por lo que sea y bueno, creo que la continuidad de los jugadores que se han quedado los fichajes que han venido, por supuesto la continuidad del míster que también está haciéndolo muy bien, el fichaje de aquí de Tomás Bellas que creo que ha sido muy bueno para terminar de fortalecer el equipo